Bueno amigos pues los rumores siguen ahí mismo en TwitterX de que posiblemente podríamos estar viendo un listado en Coinbase de PepeCoin Ya saben ustedes que PepeCoin ahorita mismo a este momento que estoy haciendo el video en las últimas 24 horas Pepe está arriba con 0.65% pero regresó al nivel de los 5 ceros con 1.18 Acuérdense que Pepe tuvo una máxima llegando más o menos a los 5 ceros con 3 cuando todo subió, cuando salió y tuvo un pump que subió de precio Haciendo a muchos que invirtieron al principio con la moneda sacando buenas, buenas ganancias Unos se convirtieron ricos, algunos se convirtieron millonarios porque las agarraron al momento que fue listada la moneda Así que sea lo que sea, si eso es verdad los rumores de que posiblemente veamos un listado en Coinbase Pues estaría estupendo ya que Coinbase es uno de los crypto exchanges más importantes en el mundo y también en el mercado Así que vamos a ver que pasa con todo eso, yo estoy utilizando Coinbase que es uno de los exchanges que estoy utilizando Y que tengo, donde tengo también Shiba Inu, tengo también otras monedas ahí listadas, mejor dicho Compradas ahí en ese exchange, así que estamos esperando con Pepe porque si llega a salir Pepe ahí en Coinbase Para mí es más fácil comprarla directamente, comprarla desde la cuenta de banco Cualquier tarjeta de crédito o débito creo yo que se puede utilizar, puedes adquirir cualquier moneda Ahorita mismo en las últimas 24 horas estamos viendo que estamos viendo esta subida como tú puedes ver aquí Vemos esa subida, esas velitas rojas, la mayoría del mercado crypto también andan ahí arriba Pero todavía se mantiene ahí con esa posición, hace una semana Pepe todavía pues también estaba en otra posición Vamos, todavía Pepe estaba en otra posición hace una semana para ver si tenemos también ese enlace Aquí mismo estamos viendo esa subida que tuvo también regresando a esos 5 ceros y luego bajando un poquito Aquí tenemos la máxima que llegó más o menos, creemos una máxima de 5 ceros con 4 más o menos Que tuvimos ahí en un mercado más alcista que tuvimos aquí en las últimas 24 horas Viendo ya las estadísticas rápidamente de Pepe, estamos viendo que Pepe ahorita mismo tiene un market cap Casi llegando a los 500 millones de dólares ya que tuvo también una mínima que fue una baja en las últimas 24 horas Que fueron 5 ceros con 1, 1, 1, 3 y una máxima, lo mejor dicho una mínima de 5 ceros con 1, 1, 1, 2, 2 y una mínima con 5 ceros con 1, 1, 1, 3 O sea, un poquito más abajo, saben ustedes que la máxima que tuvo la moneda cuando llegó a esas máximas fueron de 5 ceros con 4, 3, 5 Que fue el precio máximo histórico que llegó a alcanzar la moneda de Pepe Así que vamos a ver qué pasa todavía el volumen, está entrando un volumen de 154 millones de dólares Todavía con su suministro que tiene ahorita mismo que es de 417 trillones de monedas Menos de la que tiene ahorita mismo Shiba Inu Shiba Inu tiene ahorita 589 trillones Pepe tiene hasta ahorita 417 trillones que están en circulación O sea, que es menos de la que tiene Shiba Inu Si Pepe alcanzara el market cap que tiene ahorita mismo Shiba Inu Que está entre los casi 5 billones de dólares Tal vez Pepe estaría en un precio más o menos de lo pasando el all time high que tuvo Shiba Inu Llegando a un precio más o menos de los 4 ceros con 9 Si no has visto ese video que hice comparando a Shiba Inu con Pepe en su market cap Si alcanzara qué precio tendría, checa ese video De todos modos yo te comparto aquí el link en la descripción debajo Para que así mismo tú lo veas y veas el potencial que puede tener Pepe También que sea listada en varios exchanges más Ya que Pepe se encuentra ahorita mismo en varios exchanges como Crypto.com También está en la más grande exchange del mundo que es Binance Que ahí también pueden encontrar la moneda que fue listada Así que vamos a ver qué pasa Ojalá esos rumores sean buenos y verdaderos Para que así veamos a Coinbase listando Pepe Coin Tendríamos también una subida tal vez pasando el all time high que llegó la moneda Y agarrando también otros niveles De todos modos regresamos de nuevo No te vayas porque venimos con mucho más ¡Suscríbete al canal!